Y en otros temas, Glenda Morejón es la primera ecuatoriana en ganar una medalla de oro en marcha en un campeonato mundial juvenil. Tras el triunfo se esconde una historia de lucha. Glenda compitió con zapatos viejos y entrenaba con unos remendados por falta de recursos. Denise Molina la entrevistó y nos cuenta más de este gran logro. Arribó al Ecuador con una medalla de oro. Familiares y amigos cantaron a viva voz, gracias Glenda. A sus 17 años, ganó la medalla de oro en marcha en el campeonato mundial juvenil en Nairobi, Kenia. Escuchar el himno nacional del Ecuador en África la invadió de emoción. No solo a ella, sino a todos los ecuatorianos que siguieron su triunfo. Dice que nada fue casualidad. Nos hemos venido preparando a doble jornada y bastante fuerte. La verdad sí me costó. Glenda es de Ibarra. Dice que este logro es gracias al esfuerzo de sus padres, quienes con sus limitados recursos han costeado los gastos para que practique este deporte. Mi padre es licenciado, pero no tiene trabajo. ¿Y aún así ha podido costear lo que significa este deporte para ti? Sí, mi madre tiene un puesto en el mercado de frutas. Y bueno, pues gracias a Dios, como dije, hemos podido salir adelante. Jovan Delgado es su entrenador. Dice que no viajó al campeonato mundial por falta de recursos y falta de apoyo de la empresa pública y privada. Las directrices las hizo vía telefónica. También aporto en lo que se puede, ¿no? La hidratación de ella es una hidratación muy limitada, agua del grifo. Y con agua de panela le dejamos el día anterior porque no tenemos para comprar los geles que se necesitan para que ella pueda tener un mejor desempeño en los entrenamientos. ¿Nutricionista? No tenemos nutricionista, ni fisioterapista, un deportólogo. Glenda Morejón. Incluso la falta de recursos hizo que Glenda participe con zapatos viejos y su entrenamiento lo haga con unos remendados. Justamente una semana antes para cualquier evento internacional ella los utiliza para adaptarse nuevamente. Y esta vez no pudo porque los zapatos ya estaban en malas condiciones y ella tenía miedo de que se les vayan a dañar. Estaba entrenando con los zapatos parchados. Familiares y amigos se llenaron de emoción al conocer el triunfo de Glenda, sobre todo porque conocen de su esfuerzo y sacrificio. Y nosotros estábamos de viaje a Atacames y víamos en el bus por el wifi, ¿no? Y llorábamos en ese rato con mi hija, mi esposa que está ahí. Llorábamos de la alegría porque no teníamos nada que hacer. ¡Triunfa! 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 Ahora Glenda va por una nueva meta, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Esta vez espera la colaboración y apoyo del Ministerio del Deporte, pues está segura que junto a su entrenador traerán más medallas para el Ecuador. Esta tarde arribará a su natalibarra donde será homenajeada en las principales calles de la ciudad. Glenda Morejón.